Reiterando lo dicho en días pasados y buscando encontrar una esencia, algo que motive a nosotros los seres humanos a encontrarnos, a disfrutarnos, a gozar de la vida, a vivirla intensamente, a hacer las cosas como queremos hacerlas, buscando lo que nuestros valores sean, lo que defienda, trascendiéndonos a nosotros mismos, es como vamos a lograr las cosas, es como vamos a sentirnos bien, es como vamos a evolucionar y es como vamos realmente a reivindicar la raza humana.